Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Waka Islands, episodio número 17 Y aquí empezamos, intento tomarme esta experiencia, pero no puedo porque ya tengo 30 niveles y es que no sé Es que tengo muchos niveles y realmente no sé en qué gastar Uy, podría ser un cofre de experiencia Anda tú, este creo que, a ver, si me acuerdo cómo se hace, ¿no? X, chest A menos que no lo tenga No, creo que no instale el mod No instale el mod, ¿verdad? Ah, cuando chest Sí, 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 sí Vale, yo sabía que era así La verdad que sí sabía, nomás quise Dije, igual y me la estoy jugando, pero Pero no me la estaba jugando Este, por aquí debo tener la esmeralda De antes No, entonces la plante No creo que la haya plantado A ver Aquí, esmeralda, nada Vale Dejaste por aquí Y aquí Esmeralda, nada Venga ya Me voy a tomar una de estas pociones Ah, por cierto Ahora tengo manzanas doradas Porque es que como ya tengo mucho oro Pues dije, bueno, pues ahora voy a Opciones Pacífico Pero, pero, pero Porque yo tengo un pacífico En serio Este Sí, como ya tengo mucho oro Pues dije, no, pues Ya, ya no Ya no me preocupaba Voy a ir rápido Si es por aquí donde lo tengo O quizás Igual Y no tenía Esmeralda Yo creo que sí tenía Aunque sea una Creo que ni Pues voy a tener que checar En los otros cofres Si empieza mi día Ah, por cierto Yo encanté la Esta, el hacha Y como no hay muchos encantamientos Que lo pueda poner Porque es indestructible Pues le puse algunos encantamientos De una espada Para que también haga daño Como, como si fuera una espada Ay A ver Voy a ir con todo el gasto No, no le sé mucho Venga, bloquecito Reparte Bloquecito Es que está Tonto el pobre Mira Ni modo Por aquí Nada Nada Eh, con la cuenta Que tengo mucho diamante No he estado recogiendo Así que eso He sido teniendo Bueno, no importa Vale, pues no sé Donde tengo la Esmeralda Creo que no tenía No importa No importa No importa Y ahora Lo que tengo pensado Ahorita Es ir a la última Isla Que todavía no he ido A ver que hay Creo que está Por aquí abajo No, no, no Ay, no quería ponerme a volar Vale Quito esto Si se preguntan Por qué vuelo Es porque La armadura Esta abuela Y no son armaduras fáciles O sea, si alguien Acaba de llegar Y dice Ah, es que tiene una armadura Que vuela No, mira Para eso necesitas Esencia de aire Y para esencia de aire Necesitas plantar Semillas de aire Y necesitas Una esencia extrema Que se hace Con una esencia fuerte Y una piedra extrema Que se hace Con una esencia regular Y una piedra fuerte Que se hace Con una piedra Con una esencia débil Y con una piedra regular Que se hace Con una Con un polvo de esencia Y una piedra débil Y la piedra débil Se hace con polvo de esencia Y un diamante Vale O sea, esto realmente Está súper Súper complicado de hacer Para que no piensen Que es así Porque sí Yo aquí Esto Esos son de los De los que más me molestan Creo que se llama Fails No, no me acuerdo Bueno, bueno Primero tengo que ver Que hay aquí abajo Y también esto Del hacha También es indestructible Porque También cuesta mucho Hacerla Vale Es que esto De este mod Que se llama Magical Crops Es como Venga ya La primera interrupción Del día Y esto que es la mañana Ah, por cierto Hoy estoy Hoy estoy grabando En la mañana Son las 10.38 De hecho Es que va a ser un día Súper productivo No sé por qué Se me está trabando No tengo ni idea Así que me está diciendo Esto del mod Magical Crops Que tiro Es que Esto me lo podría tomar Si Es Dale Pégale Es Más que nada Inversión ¿Saben? Porque Andale Diamante Pero es que Diamante Tengo mucho No sé por qué Me emociono Por el diamante De hecho Podría tirarlo Y realmente No me dolería Porque tengo Tengo bastante Ahí también Tengo uno Aquí No, no, no La que sí No quiero perder Es el hacha Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Venga ya Y si me cierra Minecraft Se me cerro Porque tomé algo Tengo algo del ney Aquí O sea Tengo esto De alimentario lleno Y si tomas algo del ney Este Pues no sé por qué Pero últimamente Se me está cerrando Realmente no tengo ni idea No tengo ni idea Por qué pasa Vale En serio No vi nada más aquí O sea Solo diamante Es que Podrá parecer mucho Para otras personas Pero justo ahora Para mí Es que el diamante No es nada Tengo una granja De diamantes Tengo como Cuatro stacks Mira ese árbol Mira ese árbol Mira la hora Mira la hora No Solo falta una Ahí está Así Este Pues tengo Bastante diamantes Tengo como Cinco stacks Y más todavía Lo que me queda Por juntar Del cultivo Estos los estoy poniendo Para Pues para no perder La costumbre Sabes Porque ahorita Pues Podría volar Y llegar rápido Pero Pero no Además que todas Las islas Deben estar conectadas Por algún De algún medio Como por ejemplo Yo creo que Voy a hacer lo mismo Que ahí Aquí Aunque lo podría Hacia allá No tengo ni idea Después Yo Yo entiendo Sobre Esto Esto Lo escondo Ok Esto Por aquí Allá Y ahora Esto Por acá Este Aquí Y se me Quita la skin No puede ser Soy Steve Que feo Ahora Lo otro Lo que tenía Pensado Dale 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 Chufa 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 Es que Realmente Quiero que Bloquecito Gane experiencia Bloquecito Es que Pobrecito No se puede ser Tan manco Por dios Ay pobre Bloquecito Y yo también Puse a volar Ahora subo Ah si Lo que tenía Pensado hacer hoy Es A ver Tengo Tengo Ese lugar Donde Tengo Todos Cultivos Ahí Pero Me estoy Dando Cuenta Que me Está Quedando Corto Porque Este Pues Yo tengo Pensado Poner Más Cultivos O sea Todos Los cultivos Prácticamente Que se Pueden De Michael Crops Pero Son Bastantes A ver A ver A ver A ver ¿Dónde Está? Desde Aquí Hasta Acá Hasta Acá Lógicamente Hay Algunos Que no Puedo Plantar Por ejemplo El Este De Cobalto Y Tal Pero Pero Pues Igual Todos Los Que pueda Plantarlos Este Tengo Pensado Hacer Pues Así Como Un Pues Lo Mismo Que Ahí Pero Acá En Grande ¿Vale? Así Que Voy A Tener Que Quitar Todos Es Arboles Porque Igual Ya Tengo Mucha Madera Pero O sea También Los Por eso Me Encanté El Hacha Con Eficiencia Ok A ver Tiro Esto Escondo Esto Ahí Ya Que No Tan La 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 Bueno De hecho No sé Por qué Me estoy Preocupando Abro el Espacio Realmente Tengo Una Mochila Que No A ver Tiro 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 Esto Esto No Esto Quizás Lo ocupa Esto 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 Debería ir Por aquí Bueno Ahorita No lo ocupa Esto Por acá No Esto por acá Y esto por acá Y esto Listo Venga ya Eh No sé por qué No están apareciendo Mobs Si es de noche Oye Esta cosa Brilla Que genial A ver Ahí está Ya no Brilla Pobrecito De verdad Que me va Super bien Grabar en la mañana Porque No sé Como que me siento Super feliz Y tal Y además No me tengo Que preocupar Ya mañana Por grabarlo De mañana Porque Prácticamente Eso Ya mañana Grabaría Lo de pasado Mañana Para que me entiendan Porque Seguramente Este video Que lo estoy grabando Domingo A las 10 Se va a subir El lunes A las 17 30 Pobre 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 ¿Dónde está El arquero? Arquero Quieres que te enseñe Que es un arco De verdad Bueno Y se hace el daño Se hace daño El solo Pobrecito Oye De hecho Podría Empezar Ay Mira A ver Oh si Así voy a iluminar La zona El señor Creeper Sombrero Otro 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 No 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 ¿Cuál era el que decía? Bueno No Creo que era ese Yo tengo a Yerem Yerem Y me vale por ahorita Vale Es una manera Muy sencilla De iluminar Este Con Con el arco Una bruja Quiero Que te enseñe Un arco De verdad O lo nuevo En tecnología Una red Vale Este Sigo con esto Si Como tengo el mod Que se llama Dynamic Lights Pues Este ilumina También el fuego Así que Por ejemplo Si se está quemando Un enemigo Y tal También lo ilumina O si tiro una Una flecha Pues con aspecto de inicio Al piso Eso está super genial Como enfadan Bueno Realmente Me culpaba Por Por creer que Viniera Aquí no pueden Darla por Aranita Un logo Venga ya Si Todo esto Lo voy a aplanar Y seguramente Abejita Abeja Abeja O la abeja O la abeja Este Todo esto Lo voy a poner De tal manera Que sea Pues cuadrado Así Todo simétrico Además Es para aprovechar Espacio Sabes Por el creeper Como pillo Vale Como una De estas manzanitas Bueno De hecho No me No me regenera Mucha la vida Voy a enfadar Y no carga Esto El esqueleto Murió Es que da toda la pena Vale Ahora En la de Esta Por aquí Voy a empezar Aplanar Toda esta Otra zona Y me sigo cayendo En esta zanja Y Y otra Empece a volar Bueno De hecho Podría ser Que el creeper Aquí explote Pero acá Allá no Me cago en el creeper Veinte veces Pero esto ¿Por qué esto? ¿Por qué no? No Es que Es que esto de la lava Realmente también me molesta Un poquito en la visión ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Es súper brillante Y en la noche no ves bien Ahí venga Ya me explota otro Bueno Bueno Lo que debería hacer Realmente sería Ir a dormir Y ahorita volver Cuando Cuando esto sea de día Uy Nunca me había encontrado Uno de estos En Guacay Bueno Se pidió Pobrecito Este Vale Vale Escucho Uy ¿Este caballo? Bueno ¿Aquí viene Spawn of Creepers ¿O qué? Sí Tendría que irme A mi casa Y no porque Me están haciendo daño Porque realmente No me están haciendo nada Venga ya Creo que tiene un problema Al cargar esto De los chunks Por esta zona ¿Por qué? Porque tarda mucho A ver si se me traba Justo en esta zona En toda esta zona De en medio Quizás es por los cultivos Tanto en unidad Ahora voy así A mi casa A dormir Para regresar Cuando esté despejado Digo No cuando esté despejado Sino cuando no haya Tanto sol Que molesto Contigo 9 con 34 Uy realmente Ah Acabó el día Realmente no sé Cuanto Cuanto más tiempo Tenía Este cercano Este cercano Aquí Hola Si realmente No sé cuánto tiempo Lleva grabando Porque ahorita Parece que Tengo 10 minutos Grabando Es que Ahorita que se me cerró Minecraft También se cerró El equipo con el que grabo Pues ni modo Quizás sea un poquito Más largo El episodio Quizás sea más corto Bueno pues Que se va a hacer Yo soy arriba Vamos a seguir Aplanando Aquí Un slime Hace mucho que no había Un slime Voy a caer Un zombito Lo acabo de ver Por aquí Zombito He tenido mucha vida Este zombito Vale ¿Qué es eso? Hola Continúa 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 Por aquí Tadada 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 ¡Asa! Tadada 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 Hay reta Sлиш Justo, justo hoy Justo hoy Ahí me cae, salió un gallo Y dije que me iba a levantar otra vez Bueno, otra vez dije que me iba a levantar súper temprano Por dicho Y yo le sabía O sea, me levanté temprano Pero no, no como yo hubiera querido A ver Si se me escucha ronco O la voz así me oía Pues extraña es porque Estoy resfriado Bueno, estoy semi resfriado La verdad que siempre me ha molestado Mucho ese término O sea, no el término en sí, sino Que me ocurra a mí Lo de semi, o sea, me gusta Si va a pasar algo, que pase o que no pase ¿Sabes? Si me voy a resfriar Que me resfrie como Como Dios manda y no voy a poder levantar de la cama O que no me resfrie, nada de De semi Pero bueno Que se puede ser Ok, ahora Necesitaría Meter todo esto Por aquí Tengo una semilla Todo esto me va a venir bien Para cuando vuelva a poner Pues toda esta Este Tierra Así en un modo simétrico Pues El pasto Es súper Súper hermoso Súper genial Súper guay Ola de nieve No sé para qué lo voy a ocupar Bueno, quizás para hacer nieve No es que no se me da mucho eso O sea, si hubiera aquí un bioma No sé, de taiga Pues sí No, no En Guacalila no hay taiga Venga ya Como decía Podría ser un Un golem de nieve Para que genere nieve Creo, creo, creo Que lo que me pausa Minecraft Es la rapidez No, pero si solo tiene eficiencia 5 ¿Qué cosas digo, eh? Ay, no Tengo ni idea Todo es mucho más fácil Con este Encantamiento de eficiencia Es de los encantamientos Que yo considero esenciales En cualquier aroma Este En cualquier herramienta Mejor dicho Bueno No cualquier herramienta Vale, me caigo Este De herramientas Esenciales Como Como un hacha Un pico Una pala Vamos por aquí Sí, porque quizás Cualquier herramienta También se Este Como cualquier herramienta Cuente No sé Una asada Y pues las asadas No sirven de mucho Venga Vamos por aquí Es que yo solito Soy el que estoy Abriendo brechas Aquí Esto 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 Por aquí Ahí está Vale Ahora Sigo por acá Se me acabó La velocidad Lo siento Bueno Pues más o menos Me doy una idea Porque me tomé La posibilidad De velocidad Cuando iba Empezando El episodio Cuando iba El episodio Ahora más por acá Le voy a dar Por aquí Esto no Esto no debería estar aquí Sí, sigo Más por aquí Más por aquí Venga Igual esto lo podría haber hecho Mientras no está grabando Pero bueno Pero bueno Es que dije Voy a aprovechar la mañana Es que si nada Aprovecho Igual Pues no sé Como que no me siento productivo Cuando no hago Algo desde Desde temprano Bueno para mí Ahorita es muy Muy temprano Porque yo solamente Me levanto como A las O sea me despierto Como a las Doce o una Ahorita son las Once ya Ahorita son las Ok Así lo que Lo que estoy explorando Este ayer O antier O sea el episodio De No Si No Ay no me acuerdo Cuando fue el episodio Realmente Sigo puesto Ahorita La única manera En la que Podría morir Sería de hambre O sea en Minecraft No había real No había real Puedo morir De muchas maneras No pero Pero Minecraft La única manera Este en la que veo Posible que muera Sería que moría De hambre Porque Porque es que Realmente esta armadura Me protege completamente A ver Tendría que Torar esto ya O sea por hacer Algo diferente Porque es que También Estar Solo apaleando Es un poquito Molesto Ok pongo esto Así Esto aquí Esto aquí Aquí había algo Importante Creo Pues no es nada Que no tengo Allá Es que Esto Este La papel de la zanahoria También se consigue Muy Muy raras veces Pero se consigue Matando zombies Y pues Ay Aquí he matado a todo Los zombies Es lo de menos Prácticamente Imagina que alguien Jugara con este mod Que se llama Magical Crofts Pero en Minecraft Vainilla Es que tendría Todo súper fácil Realmente Porque aquí El problema No son los Los Este Los mobs De Minecraft Vainilla Sino Los mobs Los mobs De otros Mods O sea Magical Crofts En Minecraft Vainilla Sería como que Sería realmente Hacer trampa Porque imagínate En Minecraft Vainilla Tener una Una Este Un cultivo De diamante No estaría bien No 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 se necesitaría Aquí abajo Habrá algo La verdad Vale Aquí No Muy bien Sigo con esto A ver Voy a subir un poquito Para no estar Este Se afrenta al sol Y que no me esté Estorbando Así ya Pero Pero igual Voy a guardar Estas cosas Porque No se Nunca se sabe Cuando Cuando Lo voy a comparar Además Que no me gusta Despreciar En Minecraft Bueno No me gusta Despreciar En ningún lugar Ni en la vida Real Ni en Minecraft Ni en ningún juego Ni en ningún juego Voy a ir poniendo Esto por aquí Porque Es que no me gusta Que se Bueno O sea Me gusta que haya acción Y que se generen Este monstruos Pero Pero no Justo aquí Donde yo estoy Acabo de ver Una de estas babosas Hola Es que me vas a matar Las babosas Vale Ah por cierto Aquí En Waka Island No he hecho Ninguna puerta Automática Este Como las puertas dobles Que hice el mundo Para tú No solo esta Este Esta puerta Con Con cercas Que hice por allá Bien Este Justo acabo de ver Que ya se me está acabando El tiempo Porque me tengo que ir Así que Hasta aquí Vamos a dejar El episodio El episodio de hoy Espero que les haya gustado No me voy a poner De esta persona Porque esta Esta es Quintena Este Así que Dejenme en comentarios Hay recomendaciones Y tal Que yo siempre les leo Y pues Nada Nos vemos en el siguiente gameplay Seguramente Ya por el siguiente Tengas construido Pues esta Estructura Que estoy diciendo Y tal Vale Esto sería todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Era Esta Es por aquí Puedo cerrar Esto Esto es bueno